Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos a mi canal, estamos con un vídeo más de Pokémon Escarlate y Pokémon Púrpura. En este caso una guía de cómo conseguir dinero, es un método que aparte de conseguir dinero, consigue materiales que vamos a necesitar y que nos van a venir muy bien. Y es la única forma de conseguir uno de los objetos más raros del juego de momento, supongo que habrán formas más adelante. ¿Qué vamos a necesitar para esto? Necesitamos habernos pasado el juego, esto es importante, en el caso de no habernos pasado el juego podréis aplicar un poco este método en otros sitios, pero bueno, para esto concreto necesitáis pasaros el juego, porque hay que desbloquear la gran pugna académica. Luego necesitamos un Goldengo, el Goldengo este es el que he entrenado en el anterior vídeo para que sea perfecto, lo tenemos aquí, aquí tenéis los stats, si le damos a la L veis que tiene ataque especial, veis que tiene velocidad, veis que tiene de todo. Y también vamos a necesitar que tenga moneda amuleto, ¿vale? La moneda amuleto es muy fácil de conseguir, simplemente se lo puedo enseñar aquí en el mapa directamente. Si os vais a este centro Pokémon en Ciudad, en Pueblo Mesura, perdón, aquí va a haber un... el típico de la Liga Pokémon que te va a decir que derrotes a ciertos entrenadores de aquí. Si lo haces te dará la moneda amuleto, derrotar a esos entrenadores por aquí es súper fácil, simplemente vais siguiendo los caminitos, pim pim, por este camino hay dos o tres, por este camino están otros dos o tres, por aquí detrás hay más, o sea, y solo tenéis que derrotar a cinco, va a ser muy rápido, lo conseguís súper fácil. Esto os recomiendo conseguirlo lo antes posible porque también durante la historia del juego se gana mucho dinero, incluido también lo del Goldengo, ¿vale? El tema del Goldengo, cómo evolucionarlo, lo tendréis en un vídeo próximamente de cómo evolucionarlo. Es sencillo, es consiguiendo 999 monedas, ¿vale? Y subiéndolo a un nivel, así evoluciona. Sencillo, pero largo, largo de hacer. Ese es un pequeño spoiler, ya lo explicaré mejor en el vídeo para que lo veáis, etcétera, pero bueno, para que sepáis cómo se consigue. Una vez que tengamos todo eso, nos vamos aquí a la gran pugna académica. ¿Por qué aquí? Por varias razones. Entonces, nos inscribimos. Aquí vamos a entrenar, vamos a luchar básicamente contra entrenadores random de todos los que hay en el juego. Nos puede tocar contra los líderes de gimnasio, nos puede tocar contra los rivales, nos puede tocar contra el director, nos puede tocar contra muchos entrenadores distintos, ¿vale? Básicamente vamos a llevar delante a Goldengo y vamos a utilizar su ataque especial, en inglés se llama Make it Rain, que me parece un nombre bastante más guapo. En español creo que... bueno, ahora vamos a ver cómo se llama realmente. Ese movimiento lo aprende a nivel 52, desde el nivel... 52 o 56, creo que es 52. Desde ese nivel lo podéis directamente estar utilizando para farmear en cualquier momento, pero bueno, para pasaros esto sí que vais a necesitar que esté mucho más alto de nivel. No hace falta que esté al 100, seguramente al 80 ya lo podéis pasar bien. Fiebre dorada se llama. Y nada, básicamente utilizamos el movimiento fiebre dorada. Fiebre dorada se puede utilizar todas las veces que quieras, cada vez que lo utilices va a poner monedas por todas partes, como día de pago. Pero te baja el ataque especial. ¿Era un Zoroar? ¿El Gengar? Curioso, no me lo esperaba. No sabía, es la primera vez que me enfrento con la profesora de historia, no sé de qué tipo es. Puede que sea de tipo siniestro, ¿no? ¿No? Parece que tiene Pokémon random. Así que nada, básicamente lo que tenemos que hacer es ganar a todos los Pokémon. Vamos a spamear fiebre dorada y vamos a conseguir mucho dinero. Como aquí los entrenadores tienen 5 Pokémon, podéis simplemente estar matando a sus Pokémon, spameando fiebre dorada y ahora veréis la cantidad de dinero que vamos a conseguir. Llevo maquinación también porque fiebre dorada me va bajando el ataque especial. Es verdad que tengo muchísimo ataque especial, pero por ejemplo ahora me saca un Seviper, que lo máximo que me puedo hacer es un Triturar, puedo utilizar el Maquinación y luego seguir, ¿vale? O sea, por ejemplo este Seviper no creo que vaya a ser un problema. Vamos a utilizar el Maquinación, nos subimos a 2 el ataque especial y volvemos a estar como al principio. Y él, bueno, me va a utilizar Deslumbrar, pero no me puede cambiar las estadísticas porque tengo cuerpo Aure. ¿Vale? Si os fijáis, yo ahora me meto en la info del Pokémon y estamos igual. ¿Por qué estamos igual? Porque hemos hecho un menos 2 y luego un más 2. Seguimos. Parabingo, simplemente fiebre dorada. Cada os puede salir entrenadores que sean solo de tipo roca, entrenadores que tengan alguna resistencia contra cero. Os puede salir de todo, ¿vale? O sea que básicamente tendréis que adaptaros un poquito. Pero va a ser bastante, bastante sencillo. Luego, nada, ya todo esto podemos ir esquipeando. Mira, por ejemplo, el Seizor no lo voy a matar con fiebre dorada porque si no, no lo voy a matar en la vida. Entonces, vamos a meterle un bola a sombra y ya está. No pasa nada por perder 1. ¿Qué tiene la pugna académica? Que luego, aparte, cuando la completas, os van a dar un objeto extra. ¿Vale? Cada entrenador os va a dar oro al terminar y luego, aparte, os van a dar un objeto extra. Ese objeto puede ser, pueden ser cosas muy, muy buenas. ¿Vale? Entonces, nada, simplemente seguimos. Vamos a matar a Aluminium. Creo que contra Aluminium, de hecho, es muy eficaz. Pero bueno, si utilizamos dos fiebre doradas, tampoco pasa nada. Ahí está. Lo aguanta. Perfecto, no hay problema. Aquí hay que barajar hasta qué punto os interesa contra Pokémon, como por ejemplo el Seizor de antes, utilizar fiebre dorada para utilizar dos veces fiebre dorada o utilizar bola a sombra para ir más rápido. Podéis barajar opciones. ¿Qué tiene muy bueno esto? Que después de cada combate, os van a recuperar todos los PS y todos los PP de los movimientos. Entonces, vais a poder estar spameando tranquilamente. Nada, nos saca el Gengar. No pasa nada. El Gengar me puede pegar un bola a sombra. Me puede hacer daño, pero aún así vamos a utilizar el Make it Rain. Estoy súper bajo de ataque especial. Estoy a menos 3, si no me equivoco. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Estamos al 100. Estamos rotísimos. Obviamente, si esto lo hacéis con el Pokémon al 80, al 70, vais a tener que tener mucho más cuidado. ¿Vale? Yo ahora estoy jugando aquí a lo loco. Tengo también, en el caso de que me lo maten, no hay ningún problema. Se encuentra la Gafuil detrás. No pasa nada. No hay ningún problema. De hecho, puede ser que este Gengar me mate al Golden. Vamos a verlo. Porque al ser un teratipo de Stab y encima muy eficaz, me la puede liar. Igualmente, casi lo matamos estando a menos 3. Es que es una locura. Es una locura. También podéis bustearos a más 6 al principio, si el Pokémon no va a dar problemas. Y luego simplemente estar utilizándolo a saco y vais a one-sotear a cualquier cosa. Eso ya tenéis que ir viendo vosotros la estrategia que queréis llevar a cabo. Ni siquiera así me quita vida. Y nada, volvemos a utilizar Fiebre Dorada. Matamos al Gengar. Y ahora vais a ver el dinero que vamos a conseguir. Porque no tiene ningún tipo de sentido. 26.400 por vencer. Y hemos recogido 7.000. 7.000 de oro han sido por Goldengo. 26.400 otra vez. Y 5.000. 27.200. Sale el 26.400. Vale, es el del último combate. Y no me he fijado cuánto hemos recogido. Y ya estaría el último combate. Con el que vamos a ganar. Vamos a ver la cantidad. 29.040. Y 7.000 más. En total hemos conseguido 134.340. En unos 15 minutos, ¿vale? No está mal. Se tarda entre 15 y 20 minutos. Dependiendo del Goldengo que tengáis. Dependiendo de los rivales que os toquen. A veces pueden tardar más. Entre 15 y 20 minutos se tarda. 134.340. Y nos dan una pepita. Una pepita. Esta vez de los más pochos que os pueden dar. Pero ojo. Os voy a dejar una lista sacada de Serebi. Pero básicamente tenéis un 8% de PP más. O sea, 7% de un caramelo raro. 7% de una pepita. Luego, 5% una chapa plateada. 3% 3 Rare Candy. 3% 3 pepitas. 3% 3 Pepe Up. 2% una pepita grande. 2% cualquiera de las proteínas por 3. 1% 10 caramelos raros. Y 1% es la única forma de conseguir este objeto a día de hoy. La chapa dorada. Es la única forma de conseguir la chapa dorada a día de hoy. La chapa dorada directamente. Es como la plateada. Pero daría los 6 IVs directamente a un Pokémon. Por lo tanto, todos los objetos que conseguimos aquí nos sirven para criar Pokémon. ¿Vale? Y aparte estamos consiguiendo 134, 140 si os dan la pepita. 160, 70 si os dan la pepita grande, etc. Más o menos se quedan unos 150 de media. Lo que significa que si es eso en 15 minutos, cada hora podríais tener lo necesario para conseguir un Pokémon perfecto. En IVs y en EVs. En las dos cosas. Porque más o menos ganaríais unos 600.000 en esa hora. Ya hemos visto que eran más o menos lo que necesitabas para un Pokémon perfecto. Y aparte incluso, como os pueden dar ciertas cosas que vais a necesitar para conseguir ese Pokémon perfecto. Puede que sea hasta menos. Por lo tanto, creo que este es el método más interesante por los ratios. Y porque al final es una forma muy fácil de que Goldengo esté spameando su ataque. ¿Por qué? Lo está spameando de gratis. Porque tienes... Bueno, aparte yo le he subido los PPs, ¿vale? A 8. Tienes fiebre dorada spameándolo todo el rato. Ellos tienen 6 Pokémon. Y aparte al final del combate te van a curar. Entonces es muy fácil que lo estés spameando y consigas esos 7.000 por cada combate. Consiguiendo esos 7.000 más lo otro es que es una barbaridad de dinero, ¿vale? O sea, estamos diciendo que eso. Unos 600.000 la hora. Hay métodos en teoría más rápidos. Métodos legales más rápidos sin contribuir en glitches y cosas. No sé si hay. Y luego aparte la posibilidad de tener las chapas doradas. Que las chapas doradas es como si fuesen las 6 chapas plateadas. Por lo tanto serían unos 120.000 de recompensa, ¿vale? O sea, es una locura. Aparte de los cagamelos raros. Muchas cosas que vais a necesitar para ir subiendo de nivel. Así que nada chicos. Espero que os guste el vídeo. Espero que os sirva. Si es así, dadle a like. Compartidlo con todos vuestros colegas. Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!